Y bueno hermanitos, pues el día de hoy nos trajeron un Fiat, le estamos haciendo un liquid wrap. Como pueden ver, aquí ya lo empapelamos, todo lo que no queremos pintar, y le pusimos una base negra. Este coche va a ir con un color azul mate o satinado, y pues va a quedar padre. También le vamos a pintar los rines, los calipers y una película de seguridad. Y como les iba diciendo brothers, pues ya está puesta la base, es una base negra mate. Voy a quitar todo el coche. Y pues así brothers, ahorita les enseño lo que sigue. Y bueno brothers, pues ya acabamos de aplicar el color. Chequen como se ve. Es un azul satin. Se ve super padre brothers. Hey que onda hermanitos. Bueno pues al fin acabamos el proyecto de esta semana. Este, ya se los vamos a enseñar, aquí tenemos al dueño. Pues vamos a ver que tal le parece el coche, a ver si le gusta. Esperemos que sí, porque la neta quedó muy chido. Y pues, vamos. Una. Dos. Tres. Tres. ¿Qué tal te pareció bro? Muy padre, la verdad, el cambio que le hicieron, o sea, parece como si es un auto nuevo definitivamente. La verdad sí, lo recomiendo bastante. ¿Qué más te gustó bro? Pues la verdad, como hicieron las, ahora sí que los detallitos, los pequeños detallitos, de los espejos, de los faros y de la parte de enfrente. Y la verdad, en especial la parte de atrás se ve muy, muy, muy perra. No, pues gracias hermanito. Y la verdad, en especial la parte de atrás se ve muy, 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 muy. No, pues gracias hermanito.